Hola, hoy te voy a enseñar a cómo derrotar al señor de la tormenta, un mini jefe, el cual se encuentra dentro de la tormenta. Aclaro, mostraré dos maneras de eliminarlo la primera acera con cosas del nivel 2, lo único nivel 3, sería la herramienta. Dicho todo eso, comencemos con el video. Esto es todo lo que tienes que llevar para aguantar los putazos del jefe. Muy importante es llevar el daño eléctrico, ya que es su debilidad el discipulo, en pocas palabras, le harás más daño adicional. El carbonizador no es obligatorio porque solo nos ayudará a llegar más rápido con el jefe, esa sería su única función. Las granadas señuelos son lo más importante, de todo, ya que el jefe de la tormenta invoca a muchísimos zombies con furia y con los señuelos los pueden entretener. El arma, que te recomiendo muchísimo, es un fusil de asalto cualquiera, ya que solo ocuparemos el accesorio del lanzallama. De latas te recomiendo llevar recarga rápida, nuclear y la de velocidad, las dimas son opcionales. Una vez dentro de la partida, atascate todo lo que trajiste, no dejes nada en la mochilla. Qué bien estamos demasiado cerca de la tormenta. Vamos de una a la tormenta. Antes de entrar a la tormenta, tendrás que tirar de tu mochilla una granada señuelo y guardarla después tendrás que agarrar munición y así ya tendrás tres granadas señuelo. La buena suerte que el jefe está cerca de dos cajas de munición. Antes de entrar te recomiendo ver en qué parte se encuentra el jefe, para entrar directamente por él. Bueno, pues él me encontró a mí. Yo decidí cambiarme a primera persona. Una vez este eslito cambia el arma a lanzallamas. Antes de atacar al jefe, tira un señuelo. En esta parte no sé qué paso, si yo tiré una granada señuelo y aún así me estaban atacando. No cometas este error de irte cuando te empiece a quitar vida, solo apuntale a su brazo y este dejará de hacerlo. Como puedes ver, no deje de disparar en las hallamas. Al igual siempre tira una granada señuelo cuando veas que un zombie se acerca. Estaba a punto de morir pero ese zombie se interpuso, solo es cuestión de agarra un poco de munición y esta vez no se salva. Como pueden ver se amontonan un chingo. Al morir te soltará un cráneo de oro, el cual podrás vender en la tienda por un valor de 5 mil y también te dará algo de dinero y si es la primera vez que lo eliminas, te dará una tarjeta de vista. Esta manera fue poquito complicada, ya que tendríamos cosas de nivel 2, veamos qué pasa si la enfrentamos con cosas de nivel 3. Esta vez lo atacaremos con todo esto, que sería lo más chetal del juego. Sin más que decir vamos a eliminarlo. Estamos a punto de llegar. Y ya lo tengo bien localizado. Es momento de la verdad y ver qué tanto me dura el jefe. Esta vez vengo bien mamadísimo. No me duraste nada papi. Como pueden ver es muy fácil eliminarlo siempre y cuando distraigan a los zombies que lo protegen. Y díganme les sirvió la guía. Espero este video les sirva. Otra cosa muy importante es que he visto que muchos me piden ayuda a sus misiones, a lo cual les recomiendo seguirme en TikTok, ya que hay algo stream y ayudo a los que me piden cualquier tipo de ayuda. Sin más que decir gracias por el apoyo y se vienen más videos abrosos al canal.